Colisión de tres vehículos, cinco personas lesionadas en el lugar. Cuando llegó la primera máquina, todos los involucrados estaban fuera de los vehículos. Se atendió con personal de cuarta compañía, más el SAMU, que fueron derivados al Servicio de Salud. Según los que han dicho en el lugar, los que vinían en el otro vehículo, que sí que había una camioneta que venía, ¿cierto? Y esa camioneta provocó el accidente del otro dos vehículos. Ahora, claro, llegó hasta aproximadamente más de 500 metros en el lugar que están los otros dos vehículos y Carabineros está viendo ese problema que hubo en este sector de Punta y Amante. Alrededor de las cinco de la mañana tuvimos un accidente, el cual involucró a cinco personas. Dentro de ellos, tres vehículos participantes. En primera instancia, un vehículo habría colisionado contra un poste de luz. El segundo participante, con el afán de efectuar una maniobra para evitar el accidente de tránsito, impacta a otro vehículo. Dentro de los cinco participantes se encuentran, de manera preliminar, tres lesionados de carácter leve. Uno de ellos, el primer conductor, el conductor de la camioneta Toyota Hilux, se encuentra detenido por conducción estadounidense. Este fue sometido a pruebas respiratorias, arrojando 1.32. En el lugar se le dio a conocer del hecho que le asiste en su calidad de detenido. Y fue trasladado de igual forma al hospital de Castro para su posterior al Colima.